Esto es amigos, amigos estamos aquí ya con los rayos del sol, estamos ya preparando la escena para este grandioso show, así que les invitamos nuevamente a venir a darse cita en la plaza intercultural de Cayame con su donativo y disfrutar de este gran show, este gran concierto que Radio Intipacha ha preparado para ustedes. No ha sido casualidad, sino más bien ha sido un trabajo de muchísimos años y justo hoy conversábamos con mis hijos que decían, ¿cuál es el éxito de los rayos del sol? Primero, antes que nada, ser de Cayame, primero, desde luego. Segundo, la humildad de esas personas y yo quiero que me regalen un aplauso, le quiero saludar esta tarde con el señor Segundito Quispe, un fuerte aplauso para él, ahí está, desde su tierra linda, Segundito Quispe, ese acordeón mágico. Oiga, yo siempre quise hacerle una pregunta y no pude entrevistarle en la radio. Con su acordeón, ¿cuántas peladas ha tenido usted? Una y medio nomás. ¿Así? O sea, no hubo más chances. Mi única y mis mamás. ¡Ah! ¡Si ven! Así son los artistas que hagan bellos. Un aplauso para Manuelín, que digo, para Segundito. Fuerte, fuerte el aplauso, por favor. Ahora quiero saludarle a la voz que les hace suspirar a todos esos vientos morbosos. Aquí está esta mujer trabajadora, esta mujer luchadora, que sin duda alguna ha llevado alegría a muchos hogares ecuatorianos y aunque ustedes no lo crean, esta voz de esa mujer que tal vez mucha gente ni siquiera le conoce, no debe saber ni quién es. O sea, ni imaginar tal vez que la que canta en los rayos del sol es una rubia despampanante de minifalda, ¿no? Es esta mujer ecuatoriana, cayambeña, ¿no es cierto, mi reina? Usted. Eso, gracias a los aplausos, ¿sí? Un aplauso, un aplauso. Aquí está doña Teresita. Así es. ¿Cómo se siente esta tarde acá en su lindo Cayambe con este público que va llegando de a poquito al evento? Muy alegre estar presentando aquí en la clase cultural. Bea, ¿y usted cuando empezó a cantar así, la verdad, la verdad, ¿le han votado alguna vez así los fans alguna cosa al escenario? No. ¿Nunca? ¿Un boxe? ¿Algún no, no, nada? No, 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 no. ¿Qué es lo que más le emociona cuando esté en el escenario, Teresita? Los aplausos, el agradecimiento, y el agradecimiento, y el agradecimiento. Y cobrar también, ¿no es eso? Lo lógico, se trabaja por algo. Un aplauso para doña Teresita. Oigan, y por si no, por si no, algunas personas no sabían, muchos pensaban que don Segundito y doña Teresita eran esposos. No. Ellos son hermanos, ¿no es cierto? Son hermanos, así es. ¿Usted es mayor o Teresita es mayor? Yo. ¿Usted es el primero de todos? ¿Cuántos hermanos son? Los dos. Ah, son los dos. Y el que nació el gusto por la música fue usted y luego le inculcó a Teresita. Sí, yo primero. Yo primero se ríe, sabiendo que la humanidad no tenía ni quien diga nada. Tengo que enamorarme de la música, pero sin conocer qué era Corrión. Gracias al tiempo de trabajo que me llevaron a la Atacumba, ahí me enamoré de la Corrión, ahí compré. Ahí su risa, y de ahí a lo que ya me. Bien, ahí está, aplauso para los rayos del sol, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a escuchar Radio Intipache en las diferentes programaciones. Este es su servidor, el Genio Mix, todos los días, desde luego, de 15 a 17.30 en la buceta, y los fines de semana también compartiendo de fiesta y rumba. Les dejamos en buenas manos, Miriancita, nos despedimos, él también despídase porque nos toca ir ya a seguir con los eventos. Claro que sí, nosotros queremos agradecer infinitamente a la oportunidad de haber aperturado en la animación de este evento. Estimado Marlon, Joquihuas ya se presentó, estamos ya ahorita con los rayos del sol, continuamos con Diana Patricia, y continuamos ya con artistas de nivel nacional. Y invitanles, antes de que me vayan, invitanles a que escuchen mi programación de 7 a 10 de la noche, el show de las noches, nuestra vida, música del pueblo, para el pueblo. Ya saben, yo soy Miriancita, síganme en todas mis plataformas digitales. Vamos, Robert. Muchas gracias, familia, muchas gracias a todos, luego de nosotros ya se vienen otros compañeros de la radio a seguir animando el evento. Les dejamos en el show, acá en el escenario, con ustedes, a los queridos, rayos del sol. Los aplausos son fuertes, fuertes. Vamos ahí, rayitos. ¿Dónde brillan los rayos del sol? En el cañón. Eso me gustó mucho. Papas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes, un gusto y un placer compartir con ustedes en esta pieza navideña también, compartiendo con ustedes en luces y sonrisas. Gracias por ese espíritu solidario y hoy en estas épocas navideñas. La gente quiere bailar, quiere calentarse, ¿verdad? Hace la manito, ¿quién quiere bailar con los rayos del sol? ¿Quién quiere disfrutar esa linda música? En los años 79 ya se escuchaba los rayos del sol. Aquí estamos con mucho cariño, no más palabras y más música, pero quiero escuchar un grito bien fuerte, fuerte, fuerte. ¡Que viva los rayos del sol! ¡Que viva! Ok, ya estamos más calientitos. Bueno, estamos listos muchachos y para ustedes vamos a entregarle este set musical conforme a nuestras notas del acordeón. Y aquí estamos, vamos a dar un grito bien fuerte aquí con el grupo. ¿Dónde brillan los rayos del sol? ¡El rayo del sol! ¡Vaya maestro! ¡Vaya que sí! ¡Grantes recuerdos y notas! ¡Lo que quiero ver es que nos venga a vivir! ¡Ven a ver, parejitas, a ver, quiero ver las parejas! ¡Ven a bailar esta tarde! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡A ver, amazingly! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Y con ustedes tengo éxito en la voz original de Cebundito del Citanquista. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Así, así, así! Que lo tengo más alegre, donde tengo más alegre Arriba, arriba, si señor Ay, 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 un tema éxito De los rayos del sol, que nace del corazón Así, así, así Sentimiento y amor A ver, ¿quién quiere ganarse una piche? Una piche Vamos a bailar A ver, se va, se va, se va Alza la manito, alza la manito ¿Por dónde? ¿Por dónde? Cantaré por no llorar Arreglaré mi corazón La música que canté Si señor Porque recordar Es volver a vivir Y desde Cayenne para el mundo Y el cantar esta canción le doy una piche Así que vamos con mucha alegría, mucho cariño Si señor Cantaré por no llorar, un tema de éxito, 1980 Si señor Ahora sí se va la piche, se va, se va, se va, se va, se va A ver, por acá, a ver, atención. Así como reyes del sol. Sí, señor. ¿Quién quiere llevarse la historia 50 años de éxito? Yo quiero ver bailando. A ver, bailando a la guardia, por favor. Así, así, así. Una vez más, una vez más. A mí me olvides de mi amor, si no me quieres como yo. Mi corazón es para ti, no es para ti, no es para ti, no es para ti. Mi corazón es para ti, no es para ti, no es para ti, no es para ti, no es para ti. Es increíble. Que le cantaré para todito, no es para ti, no es para ti. Que le cantaré para todito, no es para ti. Que hayan venido, no es para ti, nunca donde yo nací. Que hayan venido, no es para ti, nunca donde yo nací. Que believers Y cantaré como llorar, alegraré mi corazón. Que cantaré como llorar, alegraré mi corazón, Yo soy feliz, quiero vivir sin recordar, no ich contar. Soy feliz, quiero vivir sin recordar, no ich contar. Y que viva los rayos del sol Bueno, un gusto, nuevamente decía, compartir con ustedes Este tiempo maravilloso de Navidad Y que viva la Navidad, por supuesto Gracias, muy bien Bueno, vamos a pedirle a San Pedrito también que vaya escampando Ok ¿Quieren seguir bailando? ¿Qué tema quieren escuchar? Maldito cariño Un tema éxito en la autoría de Segundito Quispe Aquí estamos para continuar Ok Estamos listos, ¿quieren seguir bailando? Pero si aún no bailan todavía Gracias a este público maravilloso Vamos a dar un rito bien fuerte ¿Dónde brillan los rayos del sol? ¡Esta y ande! ¡Vaya maestro! Canta, canta, gallo blanco Maldito cariño Canta, gallo blanco Canta, gallo blanco y y y y y y la gente y 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 bueno el que quiere ganarse un afiche pues hágalo se suscribe los rayos del sol ecuado si ahí no se encuentra bueno quien quiere llevar un afiche ver un afiche a ver ahí va ahí va ahora sí ahora sí ahora sí bueno aquí estamos para seguir compartiendo este tiempo de navidad aquí compartiendo la solidaridad también bueno ya ya vamos a fichemos ya ok sí qué música quieren escuchar qué canción qué temita quieren escuchar Maldito cariño ok trajimos esa canción no vino así vino bueno sí 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 hemos traído y bueno vamos a dar un grito bien fuerte que viva luces y sonrisa que viva que viva gracias gracias aquí estamos sí para compartir estamos listos maestros seguimos con más música los rayos del sol pero quiero escuchar con el público vamos a decirlo juntos donde brillan los rayos del sol muchas gracias vaya maestro aquí estamos vamos a ver 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 si si hay Desde Cayambe al mundo entero, así, 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 ¿dónde está la gente alegre? Quiero ver manitos arriba, la gente más perdida, eso, los reyes del sol para ustedes, porque en mi corazón es volver a vivir, una vez más. Y no te cae amante, sí, el hombre que se muera ya, y no te cae amante, sí. Y más no mientas sintiendo, sabiendo que no te quiero, más no mientas sintiendo, sabiendo que no te quiero, más retanillas se quiere, algo de huecos tienes, más retanillas se quiere, algo de huecos tienes. Vamos a compartir este afiche con las señoritas de mi lado derecho. A ver, ahí va, ahí va. Para el club de las mujeres abandonadas, hay mil bonitas. Ay, Jesús. Una vez más, una vez más, vamos a bailar, esto se acaba, esto se acaba. Tú vienes a conquistarme, como enamoran los pobres, tú vienes a conquistarme, como enamoran los pobres. Tú vienes a conquistarme, como enamoran los pobres, tú vienes a conquistarme, como enamoran los pobres. Animados en la pared, todos se vienen a conquistarme, como enamoran los pobres. Sí señor, con la radio Indipacha original, sí señor, con la WP Producciones, un abrazo. Y quiero un aplauso fuerte, mírdenme un aplauso fuerte para Segundito Quisper. Dos. Don Juan. Tiene un aplauso fuerte, como enamoran los pobres, no enamoran los pobres. Dice. Dos. Y yo me soy casado, Van Brijan Grandes recuerdos Para bailar, para gozar Ay, mamacero, Ramboncito, Van Brijan Ay, no te creas, Ramboncito, Van Brijan Ay, amitos, somos acueros, Van Brijan Ay, amitos, somos acueros, Van Brijan Ay, te cosito, nos casamos, Van Brijan Ay, te cosito, nos casamos, Van Brijan Ay, con la bendición de Dios, Van Brijan Ay, con la bendición de Dios, Van Brijan Y con la bendición de Dios, vamos a llenar esta plaza de alegría Y que viva la Navidad, carayos ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién quiere llevarse una historia, ven? Una historia Esto, pues ahora es la última que nos queda Y con disco incluido Pero vamos a bailar Vamos a ver quién baila, qué goza Ya se lleva una, ya se lleva una Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Ay, me decido, me da un bolsito, Van Brijan Hay amidoso, no soy mero bomba, hay amidoso, no soy mero bomba Hay totecito, nos trazamos bomba, hay totecito, nos trazamos bomba Ay, con la bendición de yo, de bomba, ay con la bendición de yo, de bomba ¿Qué quieres llevarse? ¿Qué quieres llevarse? ¿Qué quieres llevarse? Vamos a dar esa alegría, vamos a dar esa alegría Ahí está, ahí está Dígale, dígale Hoy con la bendición de Dios de Don Rican ¡Dónde milla los reyes del sol! Quiero trabajar con este... Esto es Radio Itipacha Festival Que está hecho para ustedes, por ustedes y como ustedes Aquí está la historia, autografiado por el Maestro Segundo ¡Vamos a la una, a las dos y a las tres! ¡Vaya Maestro! A la provincia de Los Lagos, Timbamura Eso, los reyes del sol presenten ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! Caballeros, ahí están los parejitos, háganles bailar a las que salen ¡Lomén, van a oná! ¡Lomén, van a oná! es la única vamos a ver una vez más una vez más para mirar a mi guambre sentándonos frente a frente para mirar a mi guambre sentándonos frente a frente lindas notas para disfrutar sentadito frente a frente junto a mi guambrita ¡Vaya! ¡Palmas de arriba amigos! ¡Eso! ¿Dónde está la alegría? ¡Así! ¡Así! ¡Los reinos del sol inolvidables! ¡Porque recordaron el poder a vivir! ¡Un tema éxito! ¡1980! ¡Sí señor! ¡Es! ¡Un tema éxito! ¡Un tema éxito! ¡Is! ¡Así! Se prendió, se prendió. El nido de grano, que está jugado de color. El hielo de grano, que está jugado de color. El ánimo de bajón, que se casaba en un sabor. El ánimo de bajón, que se casaba en un sabor. Se va, se va, se va, se va. Ahora sí, ahora sí, se va, se va la bomba. El hielo me tiene callante, ya no me detrás. Dice. El hielo me tiene callante, ya no me detrás. Para sembrar mis amores, que en el año cosecha. Para sembrar mis amores, que en el año cosecha. Para sembrar mis amores, y en el año cosechar, Juanita. Grandes poemas, en la autoría, el segundo chiste maestro. Sí, señor. El hielo de grano, nuestra jugada de color, el segundo chiste. El hielo de grano, nuestra jugada de color, mi hielo de grano, nuestra jugada de color, nuestra jugada de color, el hielo de grano, y con esta canción, me lo he pedido. Muchas gracias, Callanme. Muchas gracias, muchas gracias, y sonrisa. Que yo soy los paí, Callanme. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, Yo soy los paí, Callanme. ¡Buenas tardes, Cayambe! A ver, yo quiero escuchar. ¡Buenas tardes, Cayambe! ¡Que vivan los rayos de sol! ¡Qué gusto, Esperancita! Segundito, Teresita, qué gusto tener aquí en el escenario de la 88.9 al propósito, con este tremendo público, de verdad, a pesar de la lluvia, a pesar de que nuestro Todopoderoso nos ha soltado la llave, pero estamos con esa energía. Yo quiero hacer el pedido especial a los rayos de sol. Yo quiero que cante el maldito cariño. Yo la verdad con esa canción. ¿Sí o no, el público? A ver, a ver, más fuerte. ¿Sí o no? Un poquito más fuerte. Tenemos que calentar un poquito más fuerte. ¿Sí o no, que cante el maldito cariño? A ver, vamos a corear un poquito, ¿sí? Vamos a corear. Yo les voy a contar hasta tres si ustedes cantan un poquito de maldito cariño. ¿De acuerdo? Al que canta mejor tenemos premios, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Esperanzita se ríe, vea cómo canta. A ver, vamos. Maldito, maldito. ¿Por qué me has dejado? Dios mío, me da ganas de llorar. Ahora sí, con eso. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Segundito, esperanzita, por favor. Maldito cariño, una más. Y no pedimos más. Fuerza. Bueno, muchas gracias. Reprobado, reprobado. Bueno, ¿quieren más las biches? Vámonos para Papayacta, que allá nos vamos, allá nos entregamos. Ay, mi reinita, se lo debo al próximo año, si vivimos. Bueno, han pedido la canción, pues, maldito cariño. Aquí tenemos un mosaico para compartir con ustedes. Pero le pido de manera especial al público, si usted vino a disfrutar, a bailar, a gozar, hágalo, porque dos canciones y con esta nos despedimos. Muchas gracias. Y aquí estamos, los rayos del sol. Y vamos a decir todos juntos, ¿dónde brillan los rayos del sol? ¡Vaya maestro! Y desde callante, luces y frutas, Los reyes del sol, poniéndole cariño A este público maravilloso Ha salado conversando, guapita Esta canción es para mí, dice Que te vengas a la mano, que te vengas a la mano Y en el mundo es todo, que te vengas a la mano Diciendo que te querido, diciendo que te querido Diciendo que te querido, guapita Una vez más, una cosa la mano Diciendo que te querido, guapo Diciendo que te querido, guapita Diciendo que te querido, guapita Una vez más, donde esta el público ahí Diciendo que te querido, guapita Con una cosa acabada, con una cosa acabada ¡Me condenamos para la vida! ¡Oh, grito! ¡No quedes cansados! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Felicita, Cristo! ¡Mama, vos sentindicantes! ¡1979, carajo! ¡Una vez más, no vez más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Ay, ay! Y los casados que, ¿dónde están los casados? Los casaditos, dicen... La guía de los casados, la guía de los casados, vamos a cenizar a dormir, vamos a cenizar a dormir. ¡Adiós! Esto se acaba, se acaba, vamos a bailar, vamos a disfrutar. ¡Y las piernas salen! ¡Vamos! 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 Me queda la última, me queda la última. Vamos a hacer una verdadera fiesta, ya vamos a hacer una verdadera fiesta. Bailamos, gozamos, ¿quién se lleva? ¿quién se lleva? Por allá, por allá, por allá. Dice, que no está lavando, dice, que no es un beso, dice, que no es un beso, dice, que no es un beso. Dice, que no es un beso, dice, que no es un beso. Hoy están los callameños de corazón Pobrecita, pobre soy Y los reyes del sol ¿Qué canta esta canción se lleva? Vamos a ver Nos las sabemos todas ¿Ya o qué? Dice Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy La pobreza no es el La pobreza no es el El profesivo amado Un tema éxito Directo al corazón Sin llorar, mamita, sin llorar Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy La pobreza no es el La pobreza no es el El profesivo amado El profesivo amado Es bonito a mi público Pobrecita, pobre soy Sentimiento en su canción Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy Y yo tengo tanto Y yo tengo tanto Así, así, así Así, así Una vez más Una vez más Una vez más Identificáse Lindas notas de mi acordeón Los reyes del sol presento Sí, señor En la costa, en la sierra, en la mazalía De cargas de marcará De cargas de marcará Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy Se va, se va, se va, para la cita de rojo, para la dica rojo. Jesús y Dios. Y con mucho cariño, con todo el corazón, los rayos del sol, para Madrid, España, para Madrid, España. Que se calla, Dios, amén. Y tú, mi de maridad, y tú, mi de maridad, y tú, mi de maridad, y tú, mi de maridad. Y los tiempos más, los tiempos más, los brazos de gozo, los brazos de gozo. Grandes recuerdos, con el corazón. En el campo hay una flor, una flor de chimpanito. Adelante la manito, identifíquese que haya tenido su corazón. Adelante la manito, presente, presente. Eso. Pero ya hay un pensón, mil novecientos años. Que canta esta canción, ¿quién la sabe? ¿Quién la sabe? En el campo hay una flor, en el campo hay una flor, el calazo de chimpanito. En el campo hay una flor, el calazo de chimpanito. Y quiero escuchar energía a nuestro público Este coro sí se lo sabe Vamos a cantar fuerte, vamos a cantar fuerte Cariño no me ha de faltar, vamos a cantar fuerte Cariño no me ha de faltar, vamos a cantar fuerte Cariño no me ha de faltar, vamos a cantar fuerte Dice Otra vez, otra vez Allá cuando, que canta, que canta Mi chata que no me quiere Mi chata que no me quiere Cariño, no me voy a pasar Cariño, no me voy a pasar A mi lado Esa música Para bailar, para los años Y de a veces, para llevar Mosquitos, cariño Linda música De mi casa El grande que se ve un parado Asiéndose De mi casa De mi casa De mi casa Quiere escuchar, quiere escuchar Con fuerza, dice Martito, Martito, cariño Con dueña de ratón Toda no sonido Martito, Martito Martito, Martito, cariño Con dueña de ratón Toda no sonido Así me pagaron Como ese destino Haciendo de sufrir 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 ¡Eso! ¡Vaya! Pañino maldito, pañino parió, por fin acercado, que me lo sorrijo. Pañino maldito, pañino parió, porque me acercado, que me lo sorrijo. ¡Dice una vez más! Pañino maldito, todo ese destino, haciéndome sufrir, haciéndome sufrir, haciéndome sufrir. Ahora sí, se dan listas. Pañino maldito, pañino parió, porque me lo sorrijo. Pañino maldito, pañino parió, porque me lo sorrijo. de que todo mi corazón, cantando de respetar, también te sufriré, cantando y llorando, también te sufriré, cantando de espelar, también te sufriré, cantando y llorando, también te sufriré. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Con esta atención a un despedido, muchas gracias, podemos callarme, lúselos con risa. ¿Qué pico yo? ¿Qué pico yo? Vamos a cantar, vamos a cantar, un poquito más cerca, un poquito más cerca. ¿A dónde, dónde, dónde se va, dónde se va, dónde se va? Señor me digeró, que vengo sin rezar, que no quiero sufrir por tu amor. Señor me digeró, que vengo sin rezar, que no quiero sufrir por tu amor. La nueva generación Los leyes del sol Y un agradecimiento al maestro Señoritito Kirchner Ok, dice Párate en mi vida Yo tengo a bailo Párate en mi vida Yo tengo a bailo Párate en mi vida Párate en mi vida Cantamos el último, dice Martín de Mero Martín de Mero La gente que aquí canta la gente que aquí canta Vamos a ver, vamos a ver Ya se acaba Ok, ahora sí se acabó Será listo, será listo Y las palmas arriba Vamos a despedir a Patito Cariño Un tema éxito Así, así, así Y marcha, la original Yo vine, vine Con mi cariño Con mi vientre Con mi corazón Yo vine, vine Con mi cariño Yo vine, vine Con mi corazón Señor Caín, daher Yo, en medio se me explana Yo no quiero asumir Con un bonito amor Señor Caín, daher Yo en medio se me Mathias Yo no quiero asumir Con un bonito amor Señor Caín, daher Yo en medio se me Mathias Yo no quiero asumir Con un bonito amor Muchas gracias Gracias amigos televidentes Por conectarse a la transmisión de Radio Intipat Estamos haciendo por ustedes Para ustedes En busca de brindar una navidad Digna quien lo más lo necesita Las personas que todavía están Fuera de la plaza intercultural Les invitamos a llegar A venir y comenzar a compartir con nosotros Tenemos premios Tenemos premios Yo les pague Pueden ser funditas de caramelos Pueden ser ¡Perecita! ¡Perecita! ¡Dame un hijo! Yo gritando desde atrás ¡Qué gusto! Gracias a cada uno de ustedes La gente que está acabando de llegar ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Aquí, dando cita A esa plaza ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!